Señor Presidente, ¿vamos a reactivar la economía promocionando electrodomésticos importados? Se lo pregunto porque lo que vimos en el día sin IVA fueron aglomeraciones que pusieron en riesgo la salud de muchos colombianos. Gente comprando electrodomésticos importados al por mayor, gente que todavía no se dio cuenta, que compraban sin IVA, pero cuando compraban con tarjetas de crédito le clavaban el 36% de intereses sobre los saldos en las tarjetas de crédito. Hágame el favor, señor Presidente, ¿dónde está la defensa de la industria nacional? ¿Dónde está la defensa de las micro, pequeñas y medianas empresas? ¿Dónde está la defensa de los productos colombianos? ¿Así es como usted piensa reactivar la economía? Invito a toda la ciudadanía para que este lunes a las 7 y 30 de la noche, donde ampliaremos el concepto del día sin IVA.